Yo solo pienso el dinero, todo lo que veo es dinero Y ya me pides dinero, 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 dinero Dime cuánto vale, me quiero, digo lo que quiero, yo tengo Que me falte dinero, 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 dinero Lo que queremos todos es dinero, dinero, dinero Yo soy DJ Holy Seed, me ni quiero dinero Así que, dinero Sígueme en todos lados Holy Seed, me uno Dinero, dinero, dinero ¡Holy Seed! Dinero es el dinero, siempre lo que quiero Yo solo pienso el dinero, todo lo que veo es dinero Te llamo y me pides dinero, 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 dinero Cuánto vale, dinero, pide lo que quiero Yo tengo lo que me falta, dinero Dinero, dinero, dinero No me vengas, te quiero muy lejos Estoy ya afuera, no puedo hacerlo Mátame, pero que sea muy lento No me pude resistir a tu veneno Cada vez más loco, poco a poco El tiempo pasa igual Para todos Crees que sí Pero ni yo me conozco Abre la boca Cierra mis ojos Quiero una puta diva a mi lado Que me cuente los billetes en el baño Que le guste pasear en mi Lambo Si me arruino, que no coja si la llamo Yo solo pienso en dinero Todo lo que veo es dinero Te llamo y me pides dinero Dinero, dinero, dinero Digo cuánto vale, me quiero Digo lo que quiero y no tengo Lo que me falta es dinero Dinero, dinero, dinero Sigo despierto Sin un puto ángel Nadie nos paga Dinero No me quiero ni muerto Yo solo pienso en dinero Deja no te dejes dinero Deja no te dejes dinero Gracias por ver el video